...música y cómo no de otros negocios. Así es, dale, moda, dale, moda. Es que tú sabes que cuando Tongo toca algo se convierte en oro. Por eso no quiero tocar a ti y te vas a convirtir en oro. Te puedo tocar otra pieza, de repente, popó y te convierte en oro. Ya, bueno, tengo aquí. Este tema fue la partida de nacimiento de Tongo, no sé, malo. Hace 32 años, cuando yo lo empecé a cantar. A ver, levántalo un poquito. Cuando yo lo empecé a cantar, la gente decía... La gente decía, ¿quién es ese borracho que canta? Porque en la primera grabación, mira. No seas mala, perdóname, amor mío, amor mío. Tongo está considerado como el único cantante que hace su programa, ¿no? Tiene una facilidad de palabras, te trae una energía, te proyecta una energía, te cambia, te cambia todos los ánimos aquí en los estudios de la radio. Así como hay muchos que adoran a este gordito, hay otros que se quedan aturdidos cuando lo escuchan cantar. Paso la noche sufriendo, ¿pero qué? Ella es sorda. ¿Pero qué? No sé cómo lo aguanto. El comercial de Claro es un bocado más para Abelardo Gutiérrez. Hay otros suculentos banquetes que en el futuro podrían hacerlo caer en la tentación de probar nuevos horizontes. Porque se viene la película, se viene la propaganda para el banco. En este negocio no hay nada dicho, sino pregúntenle a Tongo. El otro año dice que vas a tener tu Fonotongo. Fonotongo, pero no sé por qué empresa. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Ese es el Perú, pues. Ese es el Perú. El Perú es Tongo. Con Tongo nos vamos. Vamos a la pavosa, volvemos. Abelardo Gutiérrez sí ha cambiado, pero solo de casa. El Tituco se olvidó de la chinita. Ya no quiere ser el salvavidas de la Bahía Chola. Y por el contrario, vio en la competencia su mejor aliado. Bueno, me cambié de camiseta simplemente porque en la otra empresa cumplí dos años de trabajo. Lo hice muy bien. Hicimos como nueve comerciales a diez. Y fue un éxito rotundo. Cumplí con ellos. Nosotros, ellos tuvieron la primera opción. Esperamos un tiempo de límite. Y bueno, no se dio un contrato nuevo. Después de posar con sus teléfonos públicos hasta el cansancio, Tongo dejó para el recuerdo su buen tiempo con la española telefónica. Y prefirió el teléfono fijo de la mexicana Claro. La gente por la calle, antes me decían Foquita, Foquita, o Chauchinita, o Chauchinita, me decían. O Foquita, o la pituca, la pituca me exprime, me decían por los comerciales. Pero ahora me dicen claro. ¡Fono claro! ¡Fono claro! ¡Fono claro! ¡Oye, compadre! ¿Cuánto costó este cambio? Jalarse a Tongo. Bueno, costó mucho sangre, sudor y lágrimas. El pase, que lleva varios héroes de por medio, ha sido una bomba para la competencia, pero un éxito para esta compañía, que apenas tuvo la oportunidad, le lanzó su mejor oferta. La clave del éxito es cómo tú eres, tu forma de ser. El éxito de Tongo, ¿por qué llega Tongo tanto a la gente? Es que Tongo es un amplificador de la peruanidad. O sea, déjame explicar, si el peruano se ríe, Tongo se ríe más. Si el peruano come, Tongo come más. Entonces, es como tener un peruano en negritas, es un peruano con resaltador. Mayúsculas. Es eso, es un peruano en mayúsculas. Él es carismático, es vendedor, y aparte porque dentro de todos los artistas, es difícil encontrar un humo que reúna las condiciones. Algunos dicen que el cantante es como un equeco, un pitonizo con dotes de orador y poder de convencimiento. Yo desde niño he sido ambulante. He vendido papa, cebolla, camote, he vendido bolsas plásticas en el pesquero, he vendido periódicos. Desde niño, o sea, tengo calle. Y eso me enseña a vender. Tongo es una persona muy popular, es una persona que tiene mucha llegada a todo el público. Le canta, como dice él, a los de arriba y los de abajo, con su canción de la pituca y qué sé yo. Y es una persona que igual representa a mucha gente del Perú, ¿no? Con el esfuerzo y todo el trabajo que él hace. Cuando nosotros nos enteramos de que íbamos a filmar con Tongo, primero que nos pareció lo máximo, lo máximo, lo máximo, porque Tongo debería salir en el escudo nacional. Lo cierto es que no es la primera vez que lo contratan a ojo cerrado, porque es un hablador que le pone su propia pimienta a cada libreto. La gente se preguntará, oye, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hago qué? ¿Los siete hijos o...? Pero a veces Tongo tiene más calle cuando está con los suyos que con todo un equipo para él solo. Otra cosa es que le gustó mucho caracterizarse como el personaje de la costa, con el bigote blanco y alocharán, el personaje de la sierra y el de la selva. Entonces, él tiene su propio lenguaje, su propia manera, gestos, y todo eso aportó a que el producto sea mucho mejor. Hubo algo que se nos agrupó en la mano, porque teníamos todo, digamos, como para complacerlo, para que esté tranquilo, y como a la una o dos de la tarde, dice, tengo hambre. Y, ah, perfecto, ¿qué cosa quiere? Pan con palta. ¿De dónde sacábamos un pan con palta? No, claro, y no cualquier pan, pan francés. Claro, la palta con pan francés. Entonces, padre, usted un ratito, vaya a comprar su pan con palta, se comió un 16, 17, creo, le encantó. Una fuente. Seguimos. Una fuente de pan con palta. O sea, si Shakira tiene su canasta de frutas, todo tiene su fuente con pan con palta. A pesar de cargar con esa imagen de cómico, que a veces cae en los excesos, el cantante se ha valido de su astucia para mantenerse en medio de la fama. De tonto tú no tienes ni un pelo. No, no, nada. Pero hay veces yo me hago así, como te puedo decir, distraído, que me agarran o me toman el pelo para que la gente, pues, se vacile, como se dice. Pero en el fondo, ¿no? Si no, no, no compondría tantos temas. Cada tema que lanza es un gol que muchos no pueden opacar. Yo tengo dos clases de música. Hago música para las discotecas y música para el pueblo. La gente que es del pueblo, mis canciones le llegan al corazón. Lloran, canten, toman mis canciones. Y la gente en la discoteca se vacila. Sufre peruano, sufre. La pituca, Jaime Presidente, Navidad de un preso, tienen una historia y un espacio en el corazón de este huancaino que hace más de 35 años incursionó en la cura. Lloran, canten, toman mis canciones.